Música El paseo de los sueños es el título que lleva esta exposición de su autora Dana que bueno ya la conocíamos y es una gran artista, sus cuadros todo refleja pues como es ella es también espiritual, libre y que nos encanta siempre admirar sus obras y aquí está todo el restaurante decorado de su arte bueno Dana, felicidad porque es una exposición preciosa y sabe que nos encanta lo que tú haces cuéntanos un poquito el concepto, cómo ha sido la idea pues mira la idea se llama paseo de los sueños y es el tema sueños que todos necesitamos soñar en este mundo y se ve en mis cuadros son muy muy colorados, es un poco surreal, por eso le he llamado sueños y le he llamado paseo porque la vida es un paseo y estamos en un paseo de sueños Bueno, ¿por qué no me defines alguno de los cuadros que tenemos aquí? por ejemplo que tenemos de escenario que está saliendo, ¿cómo se titula esto? Sí, este es el paseo de los sueños, es una parejita que va juntos y ella está muy feliz ¿Y esta exposición de cuántas obras está representada? Yo creo uno 25 ¿Y hasta cuándo va a estar expuesta la sobra? Pues está aquí hasta el 5 de abril O sea, que el que quiera venir a disfrutar de la gastronomía y de tus obras podrá hacerlo hasta el día 5 de abril, está mucho tiempo, está muy bien Sí, 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 está muy bien y la verdad aquí se come muy bien y esa es la idea, disfrutar de las cosas bonitas de la vida de buena comida, un buen vino y de buena arte Bueno, la verdad que yo sé que a ti te encanta el arte y siempre que hay alguna exposición pues te hemos visto también compartiendo con el artista y es lo que vemos aquí también, que bueno, no solamente podemos observar tus obras sino hablar con otros artistas que también den su opinión acerca de tus obras que vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a alguno y también el lugar donde estamos, ¿no? ¿Por qué has elegido este lugar, Dana? ¿Por qué has elegido este lugar así? Pues es verdad, aquí en Marbella tenemos una comunidad muy buena de artistas somos todos reunidos, siempre visitamos uno al otro a las exposiciones y la verdad una amiga me ha recomendado este sitio y yo fui encantada con el lugar y con la dueña Bueno, te deseamos mucho éxito, Dana que sigas trabajando en una obra tan bonita que nos da tanto espacio espiritual porque además el color, esos tonos tan suaves también tenemos la otra parte, ¿no? más colorida pero ese equilibrio es el que hace realmente que nos sintamos tan a gusto viendo tu sobra Enhorabuena, Dana y yo creo que hay por ahí un espumoso que vamos a brindar por todas tus obras ¿Te parece, Dana? Me parece genial Gracias por tu invitación Que lo pases muy bien aquí Gracias Gracias Hablamos con María Dolores Luna Todo el mundo la conoce como Luna pero hoy en este día que estamos aquí con esta exposición de pintura tan bonita con los sueños y también acompañarlo también con un tema gastronómico que han preparado especialmente para este día y bueno, no sé qué habías pensado un día sin que hablamos de arte ¿Qué plato? Bueno, la cocina es un arte porque cada vez lo vemos más con todas estas estrellas Michelin la cocina de autor cada vez más los paladares somos más exigentes, ¿no? Gracias a Dios, que cada vez somos más exigentes ¿Y qué has preparado para esta ocasión? Pues hoy vamos a empezar con unos espárragos hechos a baja temperatura con una salsa de kimchi y unas huevas de maruca Continuaremos con una coca que hacemos aquí artesana que va con una crema de berenjena shiitake, que es una seta y jamón ibérico Continuamos con un bacalao a baja temperatura con una salsa holandesa y terminamos con una presa ibérica con encurtidos y salsa de curry Bueno, y el postre ya al final que es una torrija con una sopa de chocolate blanco Bueno, que bien suena todos esos platos Además de decir que como la exposición va a durar muchos días pues también tenéis una carta, lo me imagino con una gran variedad Sí, y además lo bueno que tenemos es que siempre hay cambio en nuestra carta Siempre hay algún palato fuera de carta que he visto va al mercado le gusta algo, se lo trae y nos lo ofrece Bueno, pues qué maravilla La verdad que estamos encantados de estar aquí así que de verdad felicidades por llevar un restaurante tan bonito con tan variada gastronomía y bueno, poder hoy hacer dos temas relacionados con la pintura de Dana y con el arte culinario Muchas gracias Muchas gracias a vosotros por venir Muchas gracias Gracias Gracias.